Ese es su récord, recordemos que no dirigió 7 partidos este año, 5 lo dirigió Calvi, 2 lo dirigió Barsanti. Señoras, señores, empiezan a jugar obras regatas, aquí ahora como en la vida, pero en Tayser Sports. Su origen, la pelota es de Joaquín Rodríguez que la perdía, este Fernández, ahí el amago va para adentro, doble de Martín. Gatas de Corrientes, que ayer le ganó por 2, 55 a 53, aplatense la pelota de Balusti, Balusti coca con Cerres. Emiliano que la tiene, el uruguayo, carrilas que lo marcan, la descarga con Andrade que va al rodeo, doble, doble, doble de Víctor Andrade, señoras, señores. Desde el fondo, 30 a 22, se acaba el primer tiempo en el templo del rock Rodríguez, el uruguayo, desde mitad de cancha va Rodríguez. No pudo con la bomba loca, se la desactivaron. Señoras, señores, a ustedes les digo, 22 para obras, 30 para regatas corrientes. Está un montón tratar de convertir, un montón. Siempre hay un jugador de regata que llega, siempre hay una mano, siempre hay un brazo, siempre hay algo que está en el camino que no es tan sencillo. Se fueron pocas las veces que pudo correr, un equipo que está acostumbrado a correr, ¿no? 19 de las pérdidas de obras, que posiblemente sean parte del motivo de lo que le desigó. Cerres anota el segundo. ¿Le cayó algo? Dos. Para regatas. Corbalán, para adentro, doble, doble, doble de Corbalán. Apareció el chaqueño. Goleo, porque es un equipo que está cuarto en puntos convertidos, con 82 por partido. Pero metiendo una segunda victoria en dos días consecutivos, que es realmente muy, pero muy importante. Victoria, entonces, de regata 74 a 40.